Este video ha sido posible gracias al programa de Game Changers de Electronic Arts y Fire Monkeys. ¿Qué tal a todos Crisys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Ercy. En este video te quiero mostrar el nuevo paquete de maternidad que tendremos disponible en esta actualización de los Sims Replay para julio del 2019. Bueno, pues ahorita te voy a decir qué cosas exactamente conforman este paquete, aunque ya las estás viendo un poquito aquí en pantalla. Y este paquete lo tendremos disponible para ser ganado a partir del día 11 de agosto del 2019. Las cosas que podrás obtener como premio serán primeramente este hermoso suéter que está vistiendo nuestra Sim. También los pantalones grises que nos está modelando en este momento con un toque muy casual. Creo que es un estilo un poquito como para el frío, entonces está muy bien esto. También tenemos esta hermosísima cuna, viene incluida en el paquete. Y también la alfombra que estás viendo por aquí. Miren qué bonito se ve estos detallitos en la cuna, me encantan los peluchitos, las almohaditas y todo esto. Y bueno, como les decía, la alfombra también viene incluida. Y por último, pero no menos importante, también se nos incluye este diseño de pared que está adornando en este momento la habitación. Que como verás es una combinación de blanco con rosita, que de hecho son los colores que predominan en toda esta decoración e incluso también en la ropa de la Sim. Y sí, como probablemente te lo estés imaginando, la forma de ganar todos estos objetos será mediante una prueba embarazo. Estas pruebas ya las he abordado anteriormente en el canal. De hecho, tengo un tutorial de tres videos con consejos muy útiles para enseñarte cómo pasar con éxito estas pruebas. O al menos que no sea tan tedioso o bueno, no sé. Yo creo que de algo te pueden servir, sobre todo si vas empezando en el juego de los Sims Freeplay. Así que te dejo los enlaces en pantalla para que lo puedas consultar. Y bueno, también algo interesante de mencionar es que ya anteriormente habíamos tenido otros paquetes también para Prima Más. Y yo creo que ya combinando todos estos objetos que habíamos tenido anteriormente con estos que nos están dando ahorita, nos puede quedar algo más o menos como les estoy mostrando aquí. Yo creo que ya todo junto se ve súper bonito. Hubiera estado muy bien que nos dieran todos los artículos de una sola vez, ¿no? O no sé, en alguna prueba un poquito menos tediosa. Pero bueno, eso es lo que hay. Así es como se está manejando ahorita el juego de los Sims Freeplay. No es mucho de mi agrado, pero bueno, esto ya lo he comentado en otros videos. Creo que sí son pruebas bastante tediositas, bastante... Pues más que nada tediosas, porque complicadas no son, pero sí son muy tediosas. Entonces, esa será la forma de ganarlo. Y la verdad es que sí me encanta cómo se ve todo junto. O sea, ya he puesto todo en una habitación, juntando esto con lo de los paquetes anteriores. Creo que se ve hermoso. La verdad, me encanta. Además, las tonalidades que eligieron para estos muebles. Y no sé, están hermosas. Me encanta. Se ve todo súper kawaii, súper bonito. Y me gusta mucho también la blusa felpadita o el suetercito más bien de la Sim. Me encanta. Todo me gusta muchísimo de este paquete. Creo que es uno de mis paquetes favoritos. Pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora, chicos. Me gustaría que me dejen en comentarios sus opiniones acerca del paquete, de las pruebas embarazo, de lo que ustedes quieran, del video. Suscríbete también si lo deseas. Yo estaré encantada de recibirte en mi canal las veces que quieras. Y pues por ahora yo te mando una deliciosa galletita virtual y espero que me acompañes en un próximo video. ¡Chao!